¿Los presentamos? Sí, el orden en el que están sentados también fue sorteado y en primer lugar de izquierda a derecha está Axel Ezequiel Luque del Frente de Izquierda y los Trabajadores. María Florencia Mena del Frente de Todos. José Fabián Riva, Juntos por el Cambio. Y Martín Dos Santos de Consenso Federal. Bienvenidos a todos y gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, la idea es que cada uno utilice un minuto y medio para hablar... ¿Qué me estoy olvidando? A ver. Sí. Para la primera pregunta que teníamos planteada aquí. Bueno, el tiempo para que cada candidato se presente y nos cuente por qué quieren ser consejeros escolares tienen un minuto treinta para responder. Exactamente. Quien va a comenzar es Axel Ezequiel Luque, Presidente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Bueno, yo soy Axel, tengo 21 años. Terminé el secundario en Técnica 3, donde fui Presidente del Centro de Estudiantes durante dos años seguidos. Y luego estuve estudiando en La Plata, donde fui Presidente del Centro de Estudiantes Tandilenses y de la Federación Universitaria Bonaerense. Desde allí estuvimos siempre, desde el Partido Obrero, luchando en defensa de los estudiantes y de la comunidad educativa en general. Y bueno, nos parece que es súper importante que la izquierda pueda estar en el Consejo, digamos, porque queremos llevar la voz de la comunidad educativa entera que siempre ha sido atacada, digamos, desde Menem, luego continuada por el kirchnerismo y llevado a fondo por el macrismo. Bien, ahí estamos. La palabra, entonces, ahora se la damos a María Florencia Mena, del Frente de Todos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Florencia Mena, soy profesora de Educación Física, me he desempeñado en escuelas públicas y privadas desde hace más de 22 años. Soy ingresada del SENAR como entrenadora de hockey y también tengo una especialización, una capacitación en salud mental desde la modalidad en el acompañamiento. Trabajé muchos años en la colonia Montes de Oca desde la modalidad. También me desempeñé como coordinadora de deportes, de escuelas y como coordinadora de recreación de una importante empresa siderúrgica. Luego, hace 14 años vivo en Tandil, hace 11 años que soy directora de escuelas en la ciudad de Tandil. Soy directora, en este momento titular, de la escuela secundaria número 15, La Espineta, que todos conocen. Y aparte, soy de la comisión directiva del SUTEBA y también he militado la educación pública y los derechos de los trabajadores de la educación durante muchos años. La verdad es que pertenezco a un espacio colectivo, a un frente amplio en donde pensamos que lo más importante es devolverle el paradigma de la Ley Provincial de Educación a las escuelas desde el Consejo Escolar. Como el audio no lo vamos a escuchar, te voy a pedir que redondees. Bueno, y por eso Rogelio Iparraguirre pensó desde ese paradigma de inclusión y desde que los que tenemos que estar adentro de las escuelas, seamos trabajadores de las mismas escuelas. Somos todos directores los que estamos primeros en la lista. Muy bien, le damos entonces ahora la palabra a José Fabián Riva de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Quería agradecerles a Claudio y a todo el equipo de Multimedios Eleco y a todos los que están acompañándome en esta mesa porque poder debatir sobre educación es muy importante y necesario. Mi nombre es José Fabián Riva, tengo 49 años, soy papá de Lourdes y Joaquín y he estudiado en el Colegio San José, en la primaria, en el secundario y en el Instituto Martín Rodríguez. Soy profesor de Educación Física y soy cooperador, 28 años como docente. También he desarrollado mi actividad como consejero escolar desde el año 2005 al 2009 en el área de infraestructura y desde el año 2009 al 2011 en seguros ART y jubilaciones. Desde el 2011 al 2016 como delegado municipal en la localidad de Marina Ciavela y desde el año 2016 a la fecha como gerente de ANSES en la oficina de Vela. Por supuesto que para mí es importante ser consejero escolar porque denota un compromiso y lo pienso asumir como todos los docentes, como todos en el consejo escolar. ¿Cómo? Con el compromiso, como lo he hecho todos en los lugares donde he estado. Así que aprovecho la oportunidad para que nos pongan... Gracias Fabián. Martín Dos Santos, Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los compañeros que están en la mesa. Mi nombre es Martín Dos Santos. Me defino primero como padre de tres niñas de 11, 9 y 7 años. Vivo en Tandil hace poco tiempo. Soy oriundo de Río Negro y soy ingeniero en sistemas agresado en la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires. Y hace ya un tiempo que cansado de hablarle solo a la televisión acerca de la política me involucré en el partido GEN que a nivel nacional tiene como referente principal a Margarita Stolwizer. Y desde ahí empezamos a hacer un camino en la política partidaria pensando que es la forma en que podemos cambiar algo. En que podemos cambiar algo de la realidad. Y casi todos los problemas que pensamos siempre terminan en que necesitamos más educación. La educación viene a ser la madre de todas las soluciones. Cuando pensamos en muchas cosas pensamos siempre en que la educación va a ser parte de la solución para todos los problemas que tenemos como sociedad. Así que junto con el equipo de André Almenta en Consenso Federal estamos trabajando con Elda Rivero que no pudo venir quien se disculpa. Ahí tenemos que reducir. Así que de ahí vamos a ir a trabajar. Muchas gracias. Esto es solo la presentación. Vamos a hacer la pausa ahora porque después de la pausa vamos a hablar de infraestructura escolar. Ni más ni menos como decíamos en el comienzo consejeros escolares tienen la responsabilidad de lo que es el manejo de los fondos el cuidado de la infraestructura no tanto así la cuestión pedagógica. Eso viene más de provincia. Exactamente. Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque escuchando propuestas sobre todo en pequeños tiempos. Así que hay que aprovecharlos lo mejor posible. ¿Pausa? Ya seguimos. Vamos a hablar ahora de infraestructura escolar el orden es Axel Ezequiel Luque José Fabián Riva Elda Aider Rivero y María Florencia Mena tienen un minuto y medio Como no está María Florencia Martín Dos Santos María Florencia está María Florencia está María Florencia está El que no está Elda Elda Aider Rivero en lugar está Martín Dos Santos Fueron cambios del último momento Ahí está Infraestructura escolar cada uno tiene un minuto y medio para desarrollar el tema y por supuesto escuchar propuestas Comenzamos con Axel Ezequiel Luque del Frente de Izquierda y los Trabajadores Bueno, para comenzar nosotros estamos planteando un presupuesto educativo que pueda digamos que contemple el pago del salario a los docentes igual a la canasta básica en el turno simple y que además contemple la mejora de edilicia en todo lo que es la infraestructura digamos escolar que se ha llevado a cabo la vida de Sandra y Rubén hace un tiempo y que luego ha provocado un montón de accidentes más digamos docentes electrocutados y demás particularmente concretamente nuestras propuestas son la creación de escuelas y jardines en la ciudad la mejora de edilicia justamente para que la vida de los trabajadores de la comunidad educativa de los alumnos esté digamos asegurada edificios propios para el IPAD y el conservatorio del cual yo fui estudiante y transporte rural estatal con combis en condiciones y trabajadores en blanco bien muy bien ahora la palabra por sorteo José Fabián Rivas de Juntos por el Cambio para nuestro gobierno la educación es de vital importancia ya que a través de políticas públicas hemos estado trabajando y cuando hablamos de políticas públicas estamos hablando de la toma de decisiones que van dirigidas ahora a la comunidad y transforman también la comunidad como ha sido por ejemplo el jardín de infantes de Garday como ha sido el de Vela como ha sido el de San Antonio como ha sido el Zoom del CIE o como han sido diversas obras que se han estado realizando y por qué no dejar de mencionar el complejo educativo Arco Iris pero por supuesto que hace falta para estos 100 edificios que tenemos 157 servicios educativos siempre faltan hay necesidades ¿por qué? porque tenemos edificios que más del 70% tienen más de 50 años y esto lleva un mantenimiento continuo y permanente es por esto que a través del fondo compensador se realizan los arreglos menores y también cuando a principios de año se hace a través de partidas presupuestarias como es el riesgo de inicio que mandan de la provincia para poder resolver la cantidad necesaria que siempre por supuesto hay que decirlo siempre falta se hicieron muchas obras de infraestructura es cierto pero también estamos diciendo que este gobierno está trabajando en lo que hoy está que es el conocimiento por eso que vamos a seguir trabajando y vamos a trabajar lo que es redes de escuelas que es con toda la mejor calidad de fibra óptica para poder trabajar en las escuelas de todo Tandil bien escuchamos esa es la chicharra esa es la mortal digamos cuando llega ahí ya directamente claro lo otro era un aviso nada más Martín Dos Santos infraestructura escolar siempre le pedimos a todos que nos digan el cómo lo piensan hacer adelante bueno muchas gracias en cuanto a infraestructura escolar nosotros lo que pensamos es que las políticas deben estar controladas y deben estar realizadas por la comunidad educativa completa la comunidad educativa completa involucra también a los padres en las cooperadoras y a los maestros que van todos los días a cada una de las escuelas se ha pedido y se ha hablado en esta misma mesa mucho sobre la transparencia nosotros hemos impulsado una ordenanza de transparencia la cual lamentablemente no está a pesar de estar hace más de un año reglamentada no está llevada a la práctica hoy está faltando la municipalidad en ese punto a esta ordenanza y lo que tiene que ver con implementar los arreglos en cada uno de los lugares de cada una de las escuelas en cada uno de los lugares donde se da el servicio educativo debería estar también abierto a la comunidad al control de la comunidad y al control de los que son parte todos los días todos los días de esa comunidad educativa por lo tanto ahí nosotros decimos que cada uno cada uno de las cooperadoras de los colegios cada uno de los directivos sobre todo que bien dice acá que todos al principio de año hacen todo el relevamiento y llenan unas planillas que son bastante engorrosas están involucrados en eso y pueden lograr ya digamos estar controlando y mejorando la infraestructura en sí bien seguimos hablando de infraestructura escolar y bueno la palabra ahora de María Florencia Mena del Frente de Todos bueno la verdad es que en los 170 establecimientos educativos de la ciudad de Tandil hay problemas de infraestructura grandes problemas la situación es una mala planificación y falta acompañamiento a las escuelas nosotros hemos diagnosticado esta situación y en realidad lo que nosotros proponemos desde el Frente de Todos es tener una gestión coherente con consejeros escolares que vengan del mismo sistema educativo que conozcan el territorio y desde ahí poder planificar acciones que puedan tener en cuenta lo edilicio la infraestructura en función también de lo pedagógico de las necesidades escolares hoy tenemos carencias en jardines y vacantes de 2 y 3 años y falta de espacio para desarrollar aparte de los terribles problemas de infraestructura como gas como techos tenemos muchísimos ejemplos también falta planificar escuelas mirando el siglo XXI las transformaciones que vienen y desde ahí es donde nosotros proponemos trabajar con trabajo coherente pensado desde adentro y consensuado con todo el sistema educativo la verdad es que pensar que uno puede correr detrás del emergente sin planificación en infraestructura es tapar el sol con las manos hablamos de infraestructura y la tenemos a Paula Rodríguez secretaria de redacción del diario el equipo de Tandil ella va a hacer una pregunta sobre este tema que obviamente no conocen los candidatos y la misma pregunta la van a responder los cuatro exactamente y tienen un minuto para dar respuesta a la pregunta de nuestra compañera Paula bueno más allá digamos de los grandes problemas de infraestructura que se van resolviendo a medida que hay presupuesto y que se pueden ir licitando las obras está el día a día en las escuelas y muchas veces los reclamos que recibimos los periodistas tienen que ver con eso que a veces las cooperadoras o los mismos directores terminan supliendo al Estado bueno ¿qué proponen para estas cuestiones menores o arreglos que son vitales de un vidrio roto una canilla y que por ahí hoy en día no es ágil el proceso desde el Consejo Escolar para solucionarlo? bien el sorteo hizo que esta respuesta sea primero la de Martín Dos Santos luego José Fabián Riva Axel Ezequiel Luque y luego María Florencia Mena bueno muchas gracias un minuto un minuto gracias en cuanto a sumar agilidad digamos el camino largo podría ser un cambio en la reglamentación ¿sí? obviamente todos lo primero que pensamos es en bajar presupuesto directamente a las escuelas lo más cerca posible ¿sí? agarrar una parte del presupuesto que hoy se destina en una complicada caja negra como la llamo yo donde no se sabe cómo es que se decide cuáles cosas se hacen y cuáles no bajarlas directamente a la decisión de la comunidad de la escuela ese es el camino largo porque hay hay que decirlo en verdad un cambio de reglamentaciones de leyes y de cosas más yo creo que la participación sumaría en agilidad porque cada una de las personas que está en la escuela va a ir a buscar su solución directamente sabiendo y teniendo las herramientas para hacerlo y la información correcta le toca ahora responder a Fabián Riva de Juntos por el Cambio todo lo que sea de respuestas a cuestiones menores se realizan desde el consejo escolar y también se sigue trabajando y se va a seguir trabajando con lo que es el fondo compensador que justamente es uno de los elementos para poder trabajar en lo que es lo cotidiano por supuesto que si no alcanza también está el Estado Municipal a través del Fondo Educativo a poder dar respuesta estos son para los arreglos que se tienen que dar de forma diaria porque es la verdad las escuelas tienen situaciones que hay que arreglar continuamente pero bueno yo creo que es muy importante el acercamiento entre el consejo escolar los consejeros y la comunidad educativa bien Axel seguí al Luque también tu respuesta a la pregunta de Pablo si bueno nosotros tenemos dos propuestas básicas que una es que el fondo digamos dedicado a la educación esté bajo control de la comunidad educativa es decir que incluya a docentes padres e incluso a los centros de estudiantes que son los que los estudiantes digamos los que están viviendo día a día esas situaciones y por el otro lado estamos planteando un sistema nacional único educativo público laico y científico en contra digamos o en oposición a la política de descentralización que ha dividido al sistema educativo en las provincias que ha sido digamos legislado por Menem y luego continuado por Cristina Kirchner y que ha sido también llevado a fondo por el macrismo entonces para nosotros eso es importantísimo bien la palabra ahora María Florencia Mena de El Frente de Todos Bueno la respuesta a tu pregunta me parece que es la siguiente nosotros desde El Frente de Todos pensamos que a la dirección de educación le tenemos que dar rango de secretaría para que tenga presupuesto propio y desde ahí también desde el consejo escolar pensando coherentemente planear un plan de fortalecimiento de edilicio que piense en las escuelas en conjunto con las comunidades estamos todos de acuerdo en eso que es lo que nos hace falta pero que pueda planificar hacia adelante los desafíos que vienen para la educación aparte de resolver los problemas de hoy que eso es 100% gestión también es la misma gestión que tenemos los directores adentro de las escuelas hay que resolver con más gestión bien está respondida más o menos sí más o menos sí está conforme esta estructura de debate de exposición que tenemos acá ha hecho que haya un momento para que los candidatos se pregunten entre ellos exactamente y también por sorteo acá hicimos sorteo de todo también por sorteo quedaron que Martín Dos Santos le va a hacer una pregunta a José Fabián Riva la pregunta que no exceda los 30 segundos en lo posible y la respuesta va a ser en un minuto exactamente así que Martín bueno muchas gracias a ver José estaba pensando en que tenemos y nombraste bien algunos digamos todos los planes y todos los fondos que sirven para atender aquellas cosas que en las escuelas están con problemas y vamos atrás de la emergencia pero justamente ahí digamos te quería consultar si existe o si pensás que puede llegar a tener ustedes y deberían tenerlo obviamente una planificación y cómo mejorar esa planificación porque pareciera que hasta ahora digamos siempre vamos atrás del problema y siempre los estudiantes o la comunidad es la que moviliza digamos los cambios en infraestructura cuáles son cómo mejorarían la planificación agradezco tu pregunta porque en realidad se ha trabajado mucho con lo que es el fondo de financiamiento educativo y de consejo escolar en diversos trabajos en la localidad de Tandil en muchos digo puedo nombrar la escuela secundaria 20 que está hoy trabajándose la escuela lo que es el CEF 42 la primera y segunda etapa que está en funcionamiento podría estar hablando del jardín de 918 que estas cuestiones que fueron activas y proactivas de este gobierno pero también podemos decir que hoy y estamos trabajando también ya para la próxima licitación que empieza ahora con la escuela media número 2 que son 7 aulas batería de baño y administración que se van a hacer que es muy necesario a partir de esto podemos empezar a trabajar con una sintonía fina de mayor planificación de mayor trabajo como puede ser la batería de baños por ejemplo en la escuela 7 y de todo lo que son los baños en Tandil para poder empezar a trabajar los techos y los gas como se estuvo diciendo hoy ya fue trabajado y seguirá trabajando en función de las necesidades que se tengan bien y ahora también por sorteo María Florencia Mena le hace una pregunta a Axel Ezequiel Luque bueno también a mí me gustaría saber cómo van a administrar el presupuesto y cómo van a hacer para resolver los problemas de infraestructura bien bueno como dije en el punto anterior nosotros lo que consideramos esencial es que el fondo esté bajo control de la comunidad educativa constantemente en la ciudad ha habido digamos falta de transparencia en el manejo de los fondos no se sabe directamente hacia dónde va la plata de las escuelas entonces nosotros lo que planteamos es que tanto los padres como los directivos los docentes y los centros de estudiantes sean los que digamos decidan en qué se invierte el fondo educativo bien obviamente quedan cosas pendientes que por cuestiones de tiempo es difícil poder profundizar bueno pero la idea en estas presentaciones es justamente presentar los temas y dar una respuesta a grosso modo los candidatos en el próximo bloque van a hablar de fondo educativo un fondo educativo Paula Rodríguez ya estará preparando una pregunta sobre este tema más allá de lo que expongan cada uno de los candidatos ahí estamos seguimos nosotros en la ciudad programa programa especial porque es el primero de los debates aquí desde el Ecomultimedios debate entre candidatos a consejeros escolares exactamente bueno y el tema que nos incumbe en este bloque es el fondo educativo en qué se gasta en qué se invierte bueno hay un orden también todos los órdenes aquí quien habla primero segundo tercero y cuarto fueron sorteados van a tener un minuto y medio para desarrollar este tema y después esperamos las preguntas de Paula Rodríguez exactamente bueno quien arranca con el tema del uso del fondo educativo es Axel Ezequiel Luquez del Frente de Izquierda y los Trabajadores bueno nosotros ya planteamos que queremos que el fondo lo maneje lo controle la comunidad educativa sin embargo entendemos que este es el tema principal digamos porque cualquier planeamiento por correcto o incorrecto que sea no puede ser llevado a cabo sin presupuesto de dónde vamos a planeamos nosotros sacar la plata para las mejoras educativas nosotros planteamos impuestos a los grandes capitales agrarios como son los pules de siembra y el agro digamos los agroexportadores que difiere incluso de la política de Scioli de ponerle cada vez más impuestos a las pequeñas empresas y por el contrario sacarle los impuestos a las empresas más grandes planteamos también el no pago de la deuda externa sacarle los subsidios a las iglesias y a los colegios privados por eso también es que planteamos un sistema nacional único educativo que sea público científico y que sea laico y bueno creo que eso es lo que básicamente nos diferencia del resto de las políticas que siempre han digamos respondido a los mismos intereses entendemos que el gobierno actual tanto del PRO como la UCR digamos en conjunto y con el apoyo del peronismo y del kirchnerismo que le ha dado los votos de la ley en el Congreso no han llevado un sometimiento al FMI denunciamos de hace tiempo gracias Axel bueno el turno ahora de Martín Dos Santos desde el Consenso Federal para hablar de fondo educativo bueno también hablamos sobre cómo abrir a la comunidad el manejo de los fondos y el fondo educativo sí es la gran la gran parte de este de este gasto que se hace que baja hoy en día a través de los municipios con lo cual de nuevo tengo que volver a la ordenanza aprobada de transparencia es una ordenanza la 15.935 la pueden buscar en la web del del Consejo Deliberante de Tandil está aprobada está reglamentada obliga a la municipalidad a mostrar en internet sin que medie ningún pedido toda la información de todos los gastos que se hacen y entre los gastos está esto está el presupuesto el fondo para abrirlo para abrir el fondo nosotros lo que decimos es que se tienen que llamar y tienen que ser una herramienta que no esté escondida que no que se use todo el tiempo las UEGD las unidades de gestión con la participación de la comunidad tienen que estar y tienen que generarse más participación bajando a las a las comunidades de cada una de las escuelas como por ejemplo de las cooperadoras por ahí bien la palabra ahora de Fabián Riva de Juntos por el Cambio bueno queremos seguir mostrándole al vecino que nos votó y al que no nos votó que somos un gobierno que transformó Tandil también en educación y también en accesibilidad con respecto a lo que estamos hablando de los fondos de financiamiento educativo estamos hablando de la administración de recursos y cuando hablamos de administración de recursos tenemos que decir que están avalados todo lo que se estuvo hablando hasta recién por el Honorable Tribunal de Cuenta hasta se ha avalado que podamos tener una unidad ejecutora local con tres arquitectos para poder darle mayor prontitud a los requerimientos de los establecimientos educativos esto también está avalado y esto hay que decirlo porque se faltó diciendo que faltaba transparencia y acá hay que decirlo el Tribunal de Cuenta se ha presentado todos los informes y nunca han sido objetados pero no solamente tenemos que hablar de obras cuando hablamos de lo que corresponde al Fondo de Financiamiento Educativo también tenemos que hablar de recursos humanos como es el pase que no es una cuestión menor el pase que todos los alumnos pueden ingresar pueden transportarse con la gratuitidad en las escuelas de nivel inicial hasta adultos así que esto no es una política de Estado que también se ha tenido adelante y se lleva adelante para poder que todos los tandilenses puedan acercarse a las escuelas gracias Fabián estamos hablando del Fondo Educativo María Florencia Mena del Frente de Todos bueno la verdad que sobre el Fondo de Financiamiento Educativo Fabián a mí no me dan las cuentas a mí me parece que es una falta de respeto que después de 16 años el intendente de Tandil siga disponiendo a su gusto de un dinero que les pertenece a todos los tandilenses Rogelio Iparraguirre en el año 2013 su primera ordenanza fue democratizar ese fondo para que los tandilenses en una comisión no vinculante podamos decidir qué es lo que se hacía y poner un orden de prioridades en lo que se hacía en la escuela con ese fondo bueno todavía no me contestaron por qué no aceptaron esa ordenanza la verdad es que la transparencia tiene que ver con darles explicaciones a la gente con lo que hacen con su plata con la plata de todos nosotros es importante tener en cuenta y lo celebro que te hayan ilustrado sobre las obras que se hicieron y sobre las cosas que se hicieron pero la verdad yo me pregunto por qué nos tenemos que enterar lo que se hace con el Fondo de Financiamiento Educativo cuando se enojan después del debate anterior salieron en los diarios a contestarme vinando salió diciendo que tenían 20 millones acumulados que este año iba a ser 96 millones lo celebro pero lo quisiera saber antes y otra cosa es quisiera saber qué hacen con los intereses del Fondo de Financiamiento Educativo porque en realidad dicen que es de libre disponibilidad la verdad hay que dar muchas explicaciones sobre ese tema después va a haber un tiempo de intercambio si lo quieren utilizar por si hay alguna respuesta que falte dar o alguien que no quedó cómodo con algo que dijo el otro va a haber dos minutos de intercambio pero ahora va a preguntar Paula Rodríguez el orden para las respuestas siempre hablando de Fondo Educativo va a ser Martín Dos Santos María Florencia Mena Axel Ezequiel Luque y José Fabián Riva Paula Rodríguez te damos la palabra bueno el Fondo Educativo ha sido un tema arduamente y largamente debatido es un fondo millonario pero finito los problemas edilicios de las escuelas son muchos o sea que generalmente los recursos no alcanzan para atender a todos la pregunta concreta es si piensan alguna herramienta para fijar las prioridades porque a veces las escuelas hacen sus demandas y esperan más que otras para la respuesta o sea la pregunta concreta es si tiene algún sistema pensado algún proyecto para fijar las prioridades en qué se gasta el fondo arranca tal cual lo establecido Martín Dos Santos de Consenso Federal bueno como ya estuve explicando si la verdad que pensamos también que es necesario que las prioridades se fijen afuera de cuatro paredes donde poca gente puede ingresar necesitamos que esas prioridades las fije la comunidad completa educativa no puede ser que nos bajen o aparezca de vez en cuando un listado de obras y algunas se hacen y otras no incluso y decididas no se sabe con qué con qué criterios el criterio para para fijar las prioridades debe ser participativo el criterio debe ser el consejo la UGD y las y las comunidades completas con algún representante de alguna forma participando en el listado en cómo se va a gastar el fondo en las distintas obras y en las distintas necesidades que son muchas y siempre quedan bien Florencia prioridades bueno la verdad es que nosotros tenemos una propuesta que es el proyecto de ordenanza que presentó nuestro candidato intendente Rogelio Parraguirre es una comisión que diga en qué y cómo se va a gastar este fondo nos parece sumamente prioritario la participación de la comunidad educativa toda la decisión de prioridades sobre infraestructura en función del fondo de financiamiento educativo y otra de las cuestiones es necesitamos saber qué es lo que pasa con los intereses de ese fondo y qué pasa qué hacen con esos intereses bien Axel Luque de Frente de Izquierda y los Trabajadores tu respuesta bien bueno como ya dije reiteradas veces para nosotros las prioridades las tiene que fijar la comunidad educativa los centros estudiantes los docentes y los directivos de las escuelas entendemos también que más allá de cuáles sean las prioridades que la comunidad educativa decida es importante decir que este gobierno tiene como prioridad el pago de la deuda externa y de los bonos digamos que son impagables de hecho entonces más allá de cuáles sean las prioridades que seleccione la comunidad educativa nosotros planteamos que la prioridad tiene que ser la digamos la gente entonces la educación es una prioridad cómo puede ser llevado a cabo eso si seguimos pagándole al FMI pagándole a los bancos seguimos pagándole a las iglesias y a los colegios privados bien y queda Fabián Rivas de Juntos por el Cambio muy bien primero y principal uno de los puntos importantes es que el lugar el lugar democrático donde están todos representados las instituciones como bien mencionaron todos los que estuvieron aquí presentes es la UBGD la unidad educativa de gestión distrital donde están no solamente el consejo escolar en el municipio sino también están los sindicatos donde están todos representados a nivel educativo y ahí es donde tienen que fijarse las prioridades por supuesto que es uno de los lugares donde tenemos que estar todos presentes sí estoy de acuerdo que acá tenemos que trabajar todos en forma conjunta porque pensamos siempre en los hijos de nuestros hijos en los hijos de los tandilenses se entiende también que en función de lo que había dicho Florencia sobre los intereses es una de las cuestiones que más le ha preocupado yo digo es cierto que ha pasado en la Argentina situaciones de que nadie escapa de esta situación como ha sido hemos tenido un poco de inflación y bueno se busca como ha pasado también en otros lugares como la matanza como han pasado más de 10.000 millones de pesos lo han puesto en un plazo fijo acá en el Tandil se ha puesto el fondo para que es acumulable no que se pierde de año a año así que es para poder todavía mejorar la cantidad de plata para poder seguir haciendo mayores intervenciones bien y seguimos con el intercambio de preguntas entre candidatos y por sorteo ahora le toca a Fabián Riva de preguntarle a María Florencia Mena bueno se prepara no, no primero y principal de que nada somos docentes y colegas así que y estamos trabajando sobre un tema de educación por lo tanto acá tenemos que seguir trabajando con el mismo respeto que nos vivimos haciendo hasta el momento no por eso no podemos dejar de preguntar algunas cuestiones como la siguiente digo acá he escuchado varias cuestiones sobre el fondo oficialmente educativo sobre algunas cuestiones ahora que faltan instituciones digo que me podrían responder digo 28 años en la provincia de Buenos Aires gobernado por el mismo color político y sí faltaron obras no sé me parece tardaron 20 años para ser la poligianía ¿cuál sería la pregunta Fabián? que en 28 años que fue gobernado en la provincia de Buenos Aires nos viene diciendo que falta algo es cierto pero fue gobernado durante 28 años en la provincia de Buenos Aires y se tardó 20 años para terminar la escuela polivalente ¿qué me puede contestar a eso? bueno respecto ustedes hace 16 años que son gobierno en la municipalidad de Tandil Fabián con todo respeto te digo yo lo que te puedo contestar es que recuerdo que en el 2015 y años anteriores ustedes celebraban Superávit están todos los medios en los archivos de los medios que se celebraba Superávit ahora no alcanza la plata porque obviamente las políticas de Macri que es tu candidato en la lista y las políticas de Vidán han reducido por supuesto todos los presupuestos la verdad es que si no supieron qué hacer con la plata que les sobraba en el 2015 y años anteriores yo no te lo puedo responder porque no fui gobierno después hay un tiempo insisto de intercambio si hay algo que quede pero seguimos con las preguntas entre candidatos exactamente ahora Axel Luque le pregunta a Martín Dos Santos bien bueno te hago la misma pregunta que me gustaría también que respondan los demás candidatos que es la siguiente nosotros tenemos propuestas concretas sobre de dónde sacar el presupuesto para financiar las mejoras edilicias el pago a los docentes y las demás propuestas que todo el mundo acá está dando pero digo de dónde proponen ustedes sacar los fondos para la mejora educativa bien acá no no voy a empezar a dar vueltas sobre sobre de dónde sacar la plata si es verdad la plata la tiene que poner alguien es verdad la plata se va a sacar dejar de gastar en una cosa para gastar en otra cosa para gastar en educación eso es verdad esas son las prioridades de gobierno que elegimos y elegimos gastar en educación elegimos gastar en educación en vez de en otras cosas porque la educación nos va a asegurar el futuro nos va a asegurar digamos la prosperidad de la de Tandil y del país entero solo la educación lo va a hacer nosotros concebimos la educación como base de todas las soluciones a hacer así que sí lo vamos a poner como prioridad sobre otras cosas bueno ahora hay un tiempo de dos minutos si quieren intercambiar algo o algo que haya quedado digamos sin una orden preestablecido bueno respetando más o menos el tiempo no sé si ha quedado algo entre ustedes por decirse con respeto perdón no justamente digo nosotros tenemos las propuestas concretas sobre cuáles son las medidas que vamos a dejar de priorizar que son el pago de la deuda externa el pago de los fondos a los bancos los subsidios a la iglesia a las escuelas privadas entonces más allá de que van a poner a la educación como prioridad le pregunto a todos cuáles van a ser las perdón más que pregunta este espacio es de intercambio por si quedó algo por ahí restringámosnos a lo que se puede hacer desde el consejo escolar y obviamente claro porque no podemos digamos mover las políticas nacionales entonces restringámosnos a lo local les pido yo quisiera repreguntar quiero saber los intereses del fondo de financiamiento educativo que son de libre disponibilidad porque nosotros no sabemos en qué se utilizan y en qué se utilizan los intereses del fondo de financiamiento educativo perdón algo de lo que dijo Axel también tiene que ver con lo local así que podemos responder las dos preguntas si les parece no sé si querés Fabián si no hay ningún problema con respecto a los intereses provincias se utilizan en más obras con respecto a saber la cantidad de plata que se tiene o que llega todos los meses se puede acceder tranquilamente a la página de la provincia que es donde va monitoreando todos los meses lo que va ingresando hasta el momento hasta el día de hoy ha ingresado hay un estimativo de 95 millones de pesos para todo el año y ha ingresado un 70% hasta el momento esto se ha invertido en su totalidad está invirtiéndose en lo que son las reparaciones y arreglos y también obras en lo que son las escuelas de Tandil esto es importante decirlo porque si no pareciera que se está utilizando para otras cuestiones y hay que entender como recién decía que se utiliza también para lo que son los recursos humanos y también se utiliza para lo que son las escuelas porque hay que decirlo como tenemos 5 jardines maternales en Tandil y también esto es importante decirlo y vamos a tener el 916 ¿por qué no tenemos un mecanismo los tandilenses más democrático? el mecanismo lo tenemos y es una ordenanza que está aprobada nosotros presentamos una ordenanza en el 2016 y logramos aprobarla la discusión sobre si la plata se pone en un plazo fijo o no es una discusión financiera que la verdad no nos atañe lo que nos atañe y lo que nos tenemos que preocupar es sobre que se gaste y lamentablemente el año pasado quedaron 20 millones o sea como bien dijeron quedaron 20 millones sin gastar discúlpenme con todo respeto lo que necesitamos son partidas presupuestarias para ejecutar las obras y ejecutadas pero las necesitamos ejecutadas la discusión es de dinero de fondo y yo quiero y todos los tandilenses o sea no me canso de escuchar en las escuelas las recorremos con nuestros compañeros queremos saber qué pasa con ese dinero que es de nosotros porque la verdad es que sinceramente y es triste enterarnos de estas cuestiones y cuánto queda ir cortando hacer la pausa eso sí hagamos la pausa seguimos sigue el debate lo pueden seguir por facebook live el debate sigue en la pausa nosotros ahora hacemos un pequeño corte en el próximo bloque vamos a estar hablando de servicio alimentario escolar y transporte estamos compartiendo el debate en vivo de candidatos a consejeros escolares nos tenemos que empezar a apurar ahora por los tiempos vamos a hablar de servicio alimentario escolar y transporte son dos temas importantes pero los tuvimos que unir por una cuestión de tiempo exactamente un minuto treinta para responder y comenzamos según lo habíamos hecho con el sorteo con Axel Ezequiel Luque del Frente de Izquierda y los trabajadores bien bueno nosotros consideramos que hay dos problemas fundamentales y uno de ellos es el boleto universitario y el boleto terciario que desde el Frente de Izquierda tenemos en la legislatura provincial presentado un proyecto y que no se viene aplicando de manera total entonces nosotros estamos saliendo con los terciarios con los universitarios exigiendo la implementación del boleto para estudiantes universitarios terciarios e incluso para docentes que tienen que estar gastando una fortuna de su miserable sueldo para dirigirse a las escuelas entonces lo primero es eso y también estamos exigiendo en Tandil que las empresas de colectivos abran los libros para ver si de verdad tienen un déficit y en caso de que lo tengan que el transporte sea estatizado y respecto a la comida sabemos que desde hace décadas que la comida viene empeorando en las escuelas en los comedores universitarios entonces nosotros estamos planteando que se duplique el monto y que los comedores universitarios terciarios y demás sean controlados por los estudiantes por los centros de estudiantes elegidos democráticamente y financiados enteramente por el Estado Muy bien el tiempo para Fabián Rivas juntos por el cambio estamos hablando de servicio alimentario escolar y transporte Bien quiero ser más que claro con lo que es el transporte escolar rural y el servicio alimentario escolar ya que tenemos muy poco tiempo con lo que es el transporte escolar rural nosotros hoy van van 4.000 kilómetros se hacen por día y se transportan a 862 alumnos se hacen 40 recorridos por supuesto que es importante que los chicos puedan llegar porque tienen que ir a aprender a las escuelas y esto también se hace en el nivel educativo y también inicial primaria secundaria y también especiales es un tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa y siempre se tienen situaciones que se tienen que resolver y se resuelven a veces se tarda un poco más pero tenemos que entender que se hace una licitación anual luego van surgiendo problemas pero hay que resolverlos hemos tenido no hay que esconderlo este año y se pudieron resolver con respecto al servicio alimentario escolar también hay que decir que esto viene de política alimentaria nos aprueban lo que uno eleva desde acá del consejo escolar a través del ministerio de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires hoy Tandil se está dando en lo que es desayuno merienda que completa a más de 10.000 chicos también se da lo que corresponde a lo que es lo que es perdón las necesidades nutricionales específicas como ser la quía diabetes y también se da en lo que es comedores a más de 2.265 alumnos bien hasta ahí estamos ahora la palabra de Martín Dos Santos de Consenso Federal bueno gracias en el equipo de André Almenta pensamos que las escuelas parece una frase hecha pero la verdad es una gran verdad las escuelas tienen que tener olor a libros y no olor a comida dentro de las escuelas no tendría que ser necesario darle de comer a los chicos dicho esto la alimentación es fundamental para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos necesarios dentro de la institución de más está decirlo por lo que de nuevo de nuevo el presupuesto que se necesita para completar hoy en día porque el presupuesto que están dando los números que nos están dando la realidad es que nosotros también recorremos las escuelas y todo el mundo te dice que no alcanza los números hoy en día que se están dando como dieta por chico no alcanza y claro nos dan el número de dieta por chico no nos dan el número de cantidad de realmente alimentación que tiene un chico o cantidad de chicos que se están alimentando porque la verdad es que las planillas tienen que pasar más chicos porque la verdad es que les pasan menos les aprueban menos por lo tanto nosotros pensamos que la municipalidad debería compensar lo que falta con el presupuesto propio compensándolo de parte de otro presupuesto porque esa es la prioridad que nosotros queremos por la Florencia Mena del Frente de Todos Bueno, para hablar de estos dos temas es importante tener en cuenta que tenemos que posicionarnos desde un enfoque de derechos básicamente es importante resaltar que la profundización de la pobreza que nos está dejando juntos por el cambio la verdad es que su expresión más inaceptable se ve en la lineez ¿no? los vemos todo el tiempo en las aulas los contextos tienen mucho que ver para que se desarrolle la calidad educativa la verdad es que ¿cómo puede comer una persona porciones nutritivas con 33 pesos en la situación económica en la que vivimos? eso nos tenemos que preguntar pero por otro lado hay un problema que nos alarma mucho acá en Tandil que es en agosto se presentó un estudio una preocupación en Banca 21 de un grupo de estudiosos de la UNICEN que de investigadores que presentaron que en 15 escuelas rurales los pozos de aguas tenían 16 tóxicos el agua que comen con el alimento los alumnos de las escuelas rurales no veo y no sé si el municipio hizo algo al respecto respecto del transporte escolar es importante que tengamos en cuenta que hace muchos años los chicos se ven perjudicados por falta de acceso al transporte escolar rural sencillamente porque viven en zonas rurales y no se planifica con tiempo esta acción nosotros proponemos comprar unidades propias y aparte ampliar el pase para docentes y alumnos en zonas urbanas y también el pase deportivo una de las propuestas de Rogelio Pardo gracias Florencia Paula Rodríguez es la encargada de realizar la pregunta a los candidatos bueno en ambos aspectos tanto el transporte como el servicio alimentario escolar bueno interviene bastante la provincia ya que es la que de donde gotean los recursos quería preguntar estrategias puntuales desde el consejo escolar para poder mejorar ambas situaciones ya que el transporte sobre todo el transporte rural todos los años tiene algún inconveniente y deja chicos sin clases durante varios días o sea como cuál sería la estrategia para prevenir esta problemática y por otro lado bueno para ver si tiene alguna propuesta para mejorar el servicio de los comedores desde el consejo escolar arranca Fabián Riva de Juntos por el Cambio bien con respecto a lo que es el transporte escolar rural se hacen licitaciones que en función de lo que envían los docentes los equipos directivos al consejo escolar y en función de los alumnos que están en cada uno de los lugares se hace un geoposicionamiento a través de bibliografía y eso se envía a lo que corresponde al transporte en lo que es la plata y ellos aprueban todo lo que se envía si hay una cuestión que hemos tenido de problemas de cuanto a cobertura de transporte ha sido porque hubo se cayeron licitaciones por falta de personas o pasaron por encima del presupuesto oficial con respecto a lo que son los comedores se sigue trabajando para que todos los chicos sigan teniendo sus nutrientes necesarios a través también de desarrollo social del municipio que compensa aquellas cuestiones que la provincia no alcanza a satisfacer bien María Florencia bueno respecto de transporte escolar las propuestas las estaba contando recién una es la compra de unidades para prevenir y cortar de raíz con el problema que tenemos desde hace 16 años y se repite todos los años los chicos vulnerados en su acceso los chicos de zonas rurales vulnerados en su acceso a la educación por falta de transporte o porque se caen los pagos o X razones la intervención del municipio desde ese lugar y también desde una mirada integral como ya dije no se puede mirar el Estado solo por partes sino que la intervención desde educación tiene que ser una mirada intervectorial y tienen que participar todos los aspectos de la sociedad como salud juventud para poder organizar las acciones que beneficien el sistema alimentario escolar Axel Luque es el momento de tu respuesta bien bueno respecto a lo que son los comedores nosotros pensamos que la comunidad educativa en conjunto con especialistas de la alimentación discutan cuál es el presupuesto real que se necesita para que los estudiantes sean alimentados como corresponde y que desde el consejo desde el consejo escolar se eleve ese presupuesto y respecto a lo que es el transporte rural lo dije al principio nosotros queremos terminar con el régimen de licitaciones privadas y proponemos que el transporte rural con combis en condiciones sea público financiado por el Estado y con los trabajadores en blanco bien Martín Martín Dos Santos bueno muchas gracias propuestas concretas bueno ya estuvimos hablando de sí de la participación justamente crear un un presupuesto y una y una dieta digamos en cada uno de los de los lugares o en cada una de las instituciones donde se da de comer es fundamental para que podamos podamos lograr tener lo que necesitamos que es todos todos los alumnos con con el alimento propio como para que puedan aprender realmente aprender en cuanto a transporte el sistema de licitaciones necesita una mejora necesita una mejora probablemente no sea la solución en este caso es mi particular opinión no sea la solución que el Estado se haga cargo totalmente tenemos empresas en el Tandil que pueden hacer el transporte lo único que tenemos que hacer es mejorar mejorar el sistema de compras y el sistema en que se utiliza bien quedan ahora dos minutos para realizar un intercambio entre ustedes si quieren hablar y debatir sobre algo de lo que haya quedado yo si que hace otra pregunta cuando recién preguntaste dijiste que trabajadores en blanco del transporte escolar rural ¿a qué te referís? si yo ya dije nosotros no queremos más que yo sepa todos están en blanco los trabajadores que realizan transporte escolar rural bien si lo que decimos nosotros es lo siguiente se tiene que terminar el régimen de licitaciones privadas en lo que es el transporte rural porque efectivamente no está funcionando más allá de que uno quiera mejorarlo o no los intereses de los empresarios van en contra de los intereses de los estudiantes entonces planteamos que sea el Estado el que se haga cargo porque muchas veces los empresarios pagan poco a sus trabajadores no lo tienen en blanco a mí me parece también que hay que poner el foco en cuestiones que tienen que ver con esto con la terrible vulneración de derechos que sufren estos chicos que nosotros tenemos los chicos de Fulton terminaron llegando las familias terminaron en el consejo escolar después de haber perdido meses de clase por esta situación del transporte escolar y esto es repetido esto es repetido no es nuevo en términos de transporte escolar y nos tiene que preocupar la verdad es que nos surge dar una solución de raíz a esta situación no se puede seguir pensando que sobre el pucho vamos a resolver los problemas ¿no? con respecto a lo que vos planteabas Florencia sobre Fulton fue porque pasaron por encima de los presupuestos oficiales y no se puede porque uno administra recursos no se puede darle a una persona que ha pasado por encima del presupuesto oficial lo que es para poder hacer una situación digo hay que hacer esto criterioso porque manejamos recursos que no son nuestros y a su vez hay que entender que la provincia pone un monto para poder vos manejarlo y no nos podemos pasar de esto estaríamos haciendo mal uso de los recursos hay montos para hacerlo están sentados arriba de las cajas y no usan la plata de los tandilenses para comprar unidades para resolver el problema de raíz lo que se necesita obviamente es una gestión en ese aspecto gestionar la mejora yo discrepo creo que hay empresarios acá en Tandil que manejan sus propias unidades que también están ayudando tienen para el final un minuto y medio para convencer a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo por qué tienen que votar obviamente cada uno a su partido y también este orden está sorteado bien Fabián Rivas de Juntos por el Cambio ¿por qué deberíamos votar? Deberían votarnos no solamente a mí sino a un equipo pero primero antes que nada discúlpenme quiero agradecerles nuevamente el espacio que nos dieron para poder debatir y también a todos ustedes por haber trabajado con mucho respeto si digo que nos deben votar no solamente a mí que estoy acá sino también a un equipo que también va a estar como consejeros escolares que acompañan la lista y también al intendente Miguel Lungui que encabeza la lista queremos que también nos acompañen porque nosotros en el consejo escolar también trabajamos para 25.000 alumnos y vamos a trabajar también para 8.000 docentes que no es una cuestión menor es un número que hay que tenerlo muy en cuenta cada uno de nosotros tenemos un desafío como consejeros escolares que es dejar una huella en nuestro paso esa huella es ponernos en la función pública y cuando digo en la función pública es servidor público porque estamos al servicio de los demás y esto significa que más allá de los problemas que podemos atender en distintas áreas que estuvimos trabajando en el día de hoy tenemos que poner lo mejor de nosotros para poder resolverlo y este gobierno que encabeza la intendente si algo que le ha interesado siempre fue la educación no solamente se ha preocupado sino también se ocupa día a día y por eso también se tiene que trabajar de forma conjunta con los directivos con los docentes con la UGD así que para todos ustedes también muchas gracias y gracias por debatir la educación gracias Fabián vamos con Axel Ezequiel Luque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores bien bueno por un lado está claro ante todo el país que el macrismo ha destrozado la educación y también lo ha estado haciendo el radicalismo con Lunghi en Tandil pero también Chubut entendemos nosotros es una muestra de lo que se viene a nivel país con el gobierno de todos estando Arcioni no pagando los salarios hace meses mandando a reprimir protestas llamando a los trabajadores que exigen sus derechos que salgan de la calle entonces digamos el resto de los partidos tampoco tiene propuestas claras de cómo va a financiar las mejoras que propone para la educación entonces el Frente de Izquierda es el único que siempre ha estado apoyando a los trabajadores que siempre ha estado en la lucha que trae acá y a los diferentes órganos de legislación nacional propuestas concretas entonces nos parece que es eso son los principales motivos digamos por los cuales tienen que votarnos Bien el turno de María Florencia Mena del Frente de Todos Bueno nosotros creemos que las políticas educativas deben planificarse intersectorialmente creemos que nuestro candidato Rogelio Parraguierre representa la alternancia en la ciudad de Tandil cinco años de políticas deficientes educativas con las terribles falencias en infraestructura y en transporte que tenemos en Tandil dan por hecho de que necesitamos un recambio necesitamos una nueva oportunidad para Tandil una política que garantice desde todos los estamentos del Estado un bienestar para toda la población de Tandil que le permita a los alumnos ir a la escuela tranquilos y concentrarse en estudiar hace mucho tiempo más de dos años que Rogelio Parraguierre viene trabajando con más de 27 equipos técnicos de impresionantes profesionales con inmensas trayectorias vienen trabajando para poder mejorar todos los aspectos de un Tandil que hoy cada día puede ser mejor y mucho mejor con aspectos que se miren desde todos los ángulos y que potencien la educación gracias Florencia Martín Dos Santos consenso federal para el final bueno muchas gracias también a todos y al eco y a ustedes por este espacio este debate muchas gracias también a mis compañeros de mesa por enriquecer este debate desde consenso federal pensamos que Roberto Lavagna es el mejor candidato a presidente que hay y pensamos también que el equipo de André Almenta y André Almenta es la mejor opción para el domingo 27 ya probamos con varias combinaciones de los distintos partidos políticos probamos algunos colores de partido político en la provincia y otros en Tandil y no nos funcionó la verdad que la educación viene bajando la calidad y lo muestran los números muestran los números y no importa quién estuviera en cuál de los de los de los de los gobiernos siempre la educación fue en desmedro de la calidad y de lo que podíamos lograr por eso es que pensamos que es tiempo de votar distintos es tiempo de salir de la falsa dicotomía que nos han planteado y arriesgarse y tratar de llegar a un resultado distinto donde la participación ciudadana sea lo principal sea la principal bandera y la educación sea la base de crecimiento futuro muchas gracias agradecerles a todos la buena predisposición el respeto por sobre todas las cosas y conocerlos conocerlos un poquito más en profundidad las propuestas y el tiempo que le dedicaron a esto porque no es venir y nada más acá hay un tiempo de preparación cosa que agradecemos Paula Rodríguez bueno la conclusión es tuya bueno no me parece súper interesante digamos que en el canal de la ciudad podamos tener digamos acceso a las propuestas de los distintos espacios y bueno generalmente las voces de los consejeros escolares no son las más escuchadas en la campaña así que bueno valoro mucho la propuesta y poder haber sido parte así que muchas gracias cosa que agradecemos que haya sido parte y bueno la gente en su lugar en su casa o donde esté viendo o escuchando también sacará sus propias conclusiones gracias gracias